Hola, esto es En Corto con Vanessa Flores. ¡Ay, estoy viniendo! ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando fisioterapia. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista? Fisioterapeuta. ¿Cuál es tu tema de música favorito? El reggaetón. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi primer guión. ¿Mión? ¿Mión? ¿Tiempo para el guión? ¡Ay, no! ¿Lista? Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. ¿Cuál es tu comida favorita? Los tamales. ¿Hobby favorito? ¿Hobby favorito es leer? ¿Cuál es tu película o serie favorita? Mi serie favorita es Stranger Things. Las dos, ¿no? Chau. Chau. ¡Suscríbete!